Pese a la negativa de los candidatos al Congreso de la Región Juní por Peruanos por el Cambio, en UNITEL Noticias representamos imágenes exclusivas donde se ve al líder de este partido político Pedro Pablo Kuczynski entregando dállimas como caña y hojas de coca en la localidad de Zapayanga en Huancayo.